Pero vamos a pasar a otra información. La directora regional del Ministerio de Educación en Santiago, Marieta Díaz, aseguró que ya fueron resueltos los problemas que fueron denunciados sobre la escuela José de Jesús Germoso Vázquez en Atomayor de esta ciudad. La semana pasada dimos seguimiento a este tema y recuerdan, pues nos hicimos eco también de esas condiciones deplorables de insalubridad en que se encontraba dicho centro. Me reuní con una comisión hoy, ya se resolvieron todos los casos que yo tenía en asunto de infraestructura. Estamos hoy precisamente nombrándole personal que le hace falta porque le hacía falta un personal, tenemos levantamiento ahí. Y también solamente un docente que también lo hemos gestionado, pero hoy quedó resuelto con la comisión que fue a mi despacho a las 7 y media de la mañana a este tema. El problema es con Sergi, pero también que los fondos están ahí y no se invierten. Que hay que limpiar los baños con los fondos descentralizados que llegan a las escuelas, hay que mantener las escuelas higiénicas. Hay que limpiar baños, hay que volver a remozar, porque este centro se ha remozado tres veces. En lo que va de gestión hemos remozado este centro tres veces con una inversión millonaria. Entonces se le depositan unos fondos a todos los directores del centro para que ellos mantengan la escuela en condiciones óptimas para que los niños puedan accesar a un plantel limpio.